hola amigos bienvenidos al canal de pezforever y amigos de pezforever comentando nada amigos traemos información konami al entrar al juego te aparece la siguiente información el día 12 este jueves será la nueva actualización 2.3.2 no es la 2.4 la 2.3.2 hace unos días hace una semana llegaron llegó la 2.3.1 que fue sólo para versión móvil vale y hoy y el este vuelve llega la versión el día 12 del 1 llega la versión 2.3.2 vale y con muestra de agradecimiento continuo apoyo a los usuarios que instalen esta versión antes del día 16 regalarán una tirada gratis seguramente de la leyenda que salga o del paquete que salga el día jueves de curadores ya me preguntaréis jose qué carajos es esta actualización vale esta actualización la 2.3.2 es igual que la 2.3.1 que significa sólo corrección de errores y me diréis cómo lo sabes porque cuando es un parche más grande más contenido los chavales los los agentes de la comunidad que tiene acceso a la base de datos del de la versión de pc ven cuando konami actualiza los paquetes de datos y ven el tamaño del paquete de datos de que ha subido una vez a la nube vale que pasa que este 2.3.2 no estaba registrado que significa este es sólo de estos que meten errores meten caras seguramente haremos un vídeo el jueves viendo al final mente qué es lo que trae pero seguramente meterán rostros de jugadores actualizarán un poquito el mercado nuevos fichajes etcétera poco más errores de a lo mejor de la interfaz errores los errores que él siempre nombra konami errores en el tema de del gameplay que si hemos mejorado hemos tocado esto lo otro tú sabes poco más poco más así que amigos no esperéis una actualización este jueves como el dlc que supuestamente esperamos para final de mes que tiene que ser un paquete de datos con algo de contenido ya sabéis lo que llevamos esperando desde final de mes del año pasado ya veremos a ver y con a mí cómo se porta al respecto así que chavales ya este jueves día 12 todo el mundo ya bueno ya pues entonces ya acaba la temporada no acaba la temporada pero no empieza la nueva o sea aquí lo pone quedan 8 días para que acabe estos packs vale que son del mundial ahí lo pone acaban en 8 días y 14 horas que significa que cuando acaben estos pack es cuando va a llegar la nueva temporada me entendéis por dónde voy no o sea el jueves este no el jueves 12 que salen las actualizaciones a 2.3.2 no sino el siguiente jueves o sea la semana que viene todos estos packs desaparecerán vale todos los packs del mundial vale todos los packs del mundial vale acaban bueno acaban en un día pero los los premium acaban en 8 días vale qué significa esa fecha que seguramente ya vendrá la nueva temporada este jueves llega la actualización de corrección de errores exprimirán a tope ya lo que queda del de los jugadores estos del mundial que tienen ahí y ya la siguiente semana sacarán seguramente el trailer nuevo de la nueva temporada de la temática vez de que va a la nueva temporada y sobre todo a ver qué contenido sacan vale no confundir este dlc 2.3.2 con el de la nueva temporada vale no confundirlo bueno ya está la información ha salido del día de hoy suscríbete al canal revienta la y nos vemos en el próximo vídeo chavales revienten el like suscríbanse y apoyen sobre todo también la serie de la liga máster próximamente también modo carrera en el canal chao